con el profesor y el ingeniero Elis Barnes, él es de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que cumple 64 años. Ellos van a estar teniendo, van a crear un nuevo Centro de Investigación Agropecuaria. Buenos días, licenciado, gracias por acompañarnos de Radio Panamá. Cuéntenos de qué va a tratar o qué va a hacer este nuevo Centro de Investigaciones Agropecuarias. Sí, efectivamente, primero gracias por la oportunidad de comunicarnos con sus oyentes. La Universidad, la Facultad en particular, cumple este año 64 años de existencia, el próximo 20 de noviembre, 64 años formando ingenieros agrónomos, responsables de la asistencia técnica, de las investigaciones que se hacen en el sector agropecuario, que demostraron su importancia en la pandemia, donde los productores panameños con los técnicos lograron mantener los niveles de producción suficientes y necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que es fundamental para cualquier país, crisis, sobre todo cuando llegan a estas crisis. Entonces, con relación al desarrollo de la facultad, ustedes deben recordar que nosotros perdimos nuestro centro de investigaciones cuando se decidió ampliar el aeropuerto y nosotros estábamos estacionados al lado del aeropuerto. Nosotros perdimos esas tierras y nos tomó casi 12 años recuperarlas. Ahora, felizmente, estamos en el trámite final de la adquisición de una finca de 325 hectáreas en la comunidad de La Mañanita de Chepo, perdón, Cañita de Chepo, de modo que nosotros aspiramos a convertir ese espacio de 325 hectáreas en un nuevo centro de investigaciones para beneficio de los productores y para, por supuesto, la formación de nuestros ingenieros agrónomos. Entonces, estamos trabajando este año en transformación curricular, revisando todas nuestras carreras. Tenemos también una propuesta de realizar a partir del próximo año también un doctorado de doble titulación con la Universidad Agraria de La Habana. Es nuestro primer doctorado, de modo que vamos a darle una oportunidad a los chicos y chicas que no pueden salir del país por distintas razones, razones familiares, compromisos, y estableceremos un doctorado de ciencias agropecuarias aquí mismo en el país, desarrollándolo en Chiriquí, y en esta parte del oriente panameño. De modo que para nosotros es fundamental, sí, que ese esfuerzo que se está haciendo, díganme estimada. Sí, le quería consultar, ¿cómo se traduce en beneficios al país la construcción de este nuevo centro de investigaciones agropecuarias? ¿Cómo nos va a ayudar y cómo nos va a beneficiar? Bueno, eso es una interesante pregunta, porque hay que recordar que durante 40 años, por la existencia del Centro de Estudio de Investigaciones Agropecuarias de Tucumén, la Facultad de Ciencias Agropecuarias aportó al descubrimiento, al desarrollo de nuevas líneas de insumos, de semillas, de animales, nosotros producimos terneros, producimos cerdos, producimos semillas de arroz, especialmente que es tan caro al plato del panameño, tan interesante al plato del panameño, y allí nosotros descubrimos y aportamos y desarrollamos las semillas. Actualmente, por ejemplo, en el país, nosotros le hemos provisto a los multiplicadores de semillas, la semilla con la cual se está sembrando casi el 70% de la superficie de arroz en el país, que es la FCA 616, privada de un material genético que obtuvimos del FLARA, de modo que para nosotros es importante la investigación. Yo siempre digo que la educación agropecuaria a nivel universitario es fundamental por la investigación, por el aporte de conocimiento, y también es importante destacar que en materia agropecuaria es fundamental la investigación local, es decir, no es lo mismo que nos llegue una semilla o un producto del extranjero, aunque sea de Colombia o de Costa Rica, porque nosotros tenemos nuestras propias características agroecológicas, y necesitamos garantizarle a los productores que la semilla que le proveamos o los animales que le proveamos, que tengan capacidad de adaptarse rápidamente al trópico panameño o a las áreas de mejor condiciones ecológicas en el país. Incluso los suelos nuestros, en términos generales, no son suelos buenos para la agricultura, pero los cultivos se tienen que hacer y trabajar para que se pueda, para que puedan desarrollarse en esos suelos nuestros. Entonces, esa es parte del trabajo. Por eso nosotros siempre estamos permanentemente haciendo estudios de suelo, haciendo estudios de semillas, haciendo estudios de nuevas variedades de productos y llevando a nuestros estudiantes a esas prácticas. La idea fundamental es que el estudiante, al egresar, no solo sea un técnico calificado, sino que sea un individuo capaz de generar conocimiento en el área o en el sector en que le toque trabajar. Profesor, ¿cuáles son esos principales retos, cuáles son esas principales falencias con las que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias que ustedes quisieran mejorar para obviamente poder ofrecer mejores oportunidades a nuestros estudiantes? Bueno, esa pregunta también es muy interesante porque el centro de estudios e investigaciones va a requerir de mucho apoyo en términos de recursos para establecer allí las tecnologías modernas. Ustedes saben que la agricultura está caminando hacia nuevas formas tecnológicas de producción. La agricultura realmente controlado, la agricultura vertical, la agricultura de prescripción, la utilización de drones, de tecnologías de punta muy modernas. Entonces nosotros necesitamos que nuestro centro de investigación se adapte a esas condiciones. Es verdad que nosotros queremos preparar al individuo también para que sea creativo, porque no todas las regiones del país van a tener las condiciones tecnológicas para desarrollar la agricultura. Por consiguiente, el estudiante también tiene que ser, el egresado también tiene que ser creativo y tiene que generar ideas fundamentales para garantizar la producción donde quiera que le esté. Pero evidentemente la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria se garantiza si nuestros técnicos tienen mejores herramientas de trabajo, mejores herramientas tecnológicas. De modo que para nosotros es importante el presupuesto que se le asigne el otro año al establecimiento de nuestro centro de investigaciones. Eso es fundamental. Nosotros tenemos ahora las tierras cuyo costo osciló en 3.8 millones y ahora esas tierras hay que hay que colocarle infraestructura, laboratorios, equipos, tecnología. Pero además de eso, el talento humano que es fundamental y allí nosotros hemos avanzado bastante. Nosotros tenemos un programa que se llama Relevo Generacional, a través del cual en los últimos ocho años la facultad y la universidad ha estado reclutando a los mejores estudiantes para enviarlos a estudiar maestrías y doctorados a las mejores universidades del mundo. Nosotros tenemos ingresados de Estados Unidos, de España, de Francia, de Brasil, de Argentina, de Perú, de México, de Cuba y de Costa Rica inclusive. De modo que nosotros tenemos una plataforma de jóvenes profesionales que están capacitados para dirigir la investigación y la docencia en este país, pero para ello también se requiere el apoyo. Yo creo que es importante destacar que este año, por ejemplo, o en este periodo, porque eso es al pan pan y al vino vino, como dice el dicho. Nosotros nos tomó casi más de 10 años recuperar la estación, las tierras para la estación experimental que queremos establecer. Pero también es verdad que el gobierno actual ha actuado con diligencia en términos de una política agropecuaria, una política agroalimentaria de Estado, que es el padre que fue sancionado hace poco. A partir de allí, ahí hay una parte que hace relación con la docencia y la investigación, en la cual, por supuesto, nosotros tenemos que participar. De modo que las condiciones a través de las cuales nosotros creemos que la agricultura puede aportar a la producción nacional, a la alimentación del panameño, con productos de buena calidad y no pues pero también permanente y a buen precio se dan si los gobiernos aportan los recursos necesarios para el desarrollo de esa investigación y de esas tareas de docencia y de educación. Entonces nosotros creemos que tenemos muchas cosas que hacer. Por supuesto, también tenemos que trabajar en la sostenibilidad del productor y de la producción nacional. Nosotros tenemos que disminuir el uso de agroquímicos, tenemos que incrementar el cuidado de los suelos, tenemos que incrementar el cuidado de los bosques, tenemos que trabajar en que los suelos sean sostenibles, es decir, no los enfermemos, no le apliquemos agroquímicos o fertilizantes demás, sino que utilicemos la tecnología para producir con sostenibilidad, pensando siempre no solo en las futuras, en las presentes generaciones, sino también en las futuras generaciones. De modo que tenemos una tarea muy importante para el desarrollo nacional. Y llamo la atención al pueblo panameño porque acá en la capital hay casi dos millones de habitantes que tienen que ser alimentados diariamente por casualmente esos panameños que se quedan en el campo. Entonces es importante que respetemos y apreciamos y apreciemos ese trabajo que se hace para que nosotros tengamos acceso en el mercado de Merca Panamá o en el mercado de San Felipe o en los supermercados de productos nacionales cuyo esfuerzo descansa sobre los hombros de productores que se levantan todos los días durante los 365 días del año. A las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana, para generar producción para que el panameño pueda comer a buenos precios y productos de calidad. Eso es fundamental que el panameño de la ciudad lo entienda, porque no va a haber paz social aquí en la ciudad si los panameños del campo no producen los alimentos para que nosotros los podamos obtener. Eso requiere, esa producción de alimentos requiere técnico, requiere científico, requiere investigación. Entonces ese es parte del apoyo que nosotros queremos que podemos aportar al país, pero el Estado tiene que reconocer que a esas instituciones hay que hay que darle algún nivel de recursos para que haga su trabajo. Profesor, ya que usted habla de este punto, hay estudiantes, hay panameños interesados en la facultad de ciencias agropecuarias, ¿cómo está esa matrícula? ¿Hay gran cantidad de jóvenes? Esa pregunta es interesante, mire, evidentemente la agricultura panameña, la agronomía panameña no tiene una matrícula importante. Aquí hay matrículas más intensas y más inmensas en derecho, en administración de empresas, porque es que ese ha sido el signo del desarrollo nacional, es decir, nosotros nos hemos desarrollado o criado con el criterio de que el servicio es la salida para el panameño, para el desarrollo económico del país. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en el canal de Panamá, en el centro bancario, en la zona libre, que hemos hecho poco énfasis en el desarrollo de la agricultura. Además, no solo hemos hecho poco énfasis, hemos deteriorado, es decir, yo quiero recordarle a los oyentes y a ustedes, estimados periodistas, que Panamá hasta el 2004 producía suficiente arroz para cubrir nuestra demanda anual. Hoy día, a partir del 2004, perdimos esa capacidad y después de esa fecha hemos tenido que estar importando siempre en algún periodo arroz del extranjero. Eso significa depender de otros para alimentarnos a nosotros. Entonces, podemos volver a para eso se requiere apoyar el sector agropecuario, para eso se requiere reconocerle un precio justo a los productores, para eso se requiere que nosotros, los consumidores, no vayamos al mercado a regatearle a los a los productores un cinco centavos, diez centavos. Sin embargo, cuando vamos a comprar vehículos, no regateamos nada, cuando vamos a los almacenes, no regateamos nada porque son los precios establecidos. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto para nosotros significa que el panameño debe estar consciente de que nosotros necesitamos al productor nacional, pero el desarrollo nacional no es que debamos descuidar el servicio y el comercio, porque yo no creo que eso sea la alternativa, pero sí hacer un énfasis en el desarrollo del sector agropecuario. Diecisiete por ciento de la población vive allá en el sector agropecuario, contribuyen grandemente al PIB, a pesar de que la condición del PIB ha disminuido y anda no más del dos por ciento, pero eso es así en casi todos los países, solo que en aquellos países los productores agropecuarios generan la producción que se consume el cien por ciento de la población. A eso nosotros debemos aspirar, a que los que se queden en el campo no migren a la ciudad, se les pague precios justos y ellos alimenten a la población que queda en las urbes. De modo que para nosotros es fundamental que el concepto de desarrollo económico incorpore el desarrollo agropecuario y lo integre al desarrollo de los sectores servicios comerciales o industriales. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Eldis Barnes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dándonos obviamente este balance sobre la situación que tiene la facultad y también sobre el nuevo centro de investigaciones con el que contará nuestro país. Bueno, muchas gracias y que tenga buenos días, ingeniero. Gracias. 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 Gracias.